Esta es una historia que muestra la capacidad de un grupo de niñitas, justamente niñitas que viven con síndrome de Down. A estas mujeres que hoy hacen suaves figuras subacuáticas, la vida las desafió desde el vientre materno. Su cromosoma 21 se triplicó y su desarrollo no fue el usual. Con síndrome de Down surgió un enemigo social, la segregación. Muy lejos, una nadadora estudiaba para auxiliarlas, Paloma Torres. Uno, dos, atenta. Desde Perú, la psicóloga llegó hace 12 años a México y creó Sirenas Especiales, su grupo de nado sincronizado. Cada mañana, en casa les enseña habilidades para la vida. A ver, cu, a, tron. Ganaron, yay. Después, van al alberco olímpica de la Ciudad de México. Pensamos que las personas, porque tienen una discapacidad, entonces las vamos a tratar como muy suave, porque no van a poder. No. Aquí el entrenamiento es igual o tal vez más duro que un equipo regular. Así las entrena. A un atleta regular le decías, haz la posición, haz la figura de walk over front. A ellas no les lo puedo decir así porque no entienden lo que yo estoy diciendo. Entonces, yo hice un vocabulario completamente diferente para ellas. Entonces, en vez de que sea walk over front, no, es marometa de Nemo, porque yo sé que a ellas les encanta ver Nemo, lo asocian rápidamente y le dan un significado a la figura. En vez de poner, pongan los pies en punta, entonces ellas ponen los pies de bolillo, porque los bolillos son redondos y los pies se tienen que ver como redonditos. Paloma persuade a sus chicas. Abre más de piernas, impone bolillos de rana, impone de esto. Cintia y las demás sorprenden a sus madres en la profundidad. Rompió tabús, rompió paradigmas que yo tenía, el dejarla ser ella sola, ser libre. En el Mundial de 2014, la selección de sincronizado con síndrome de Down venció a Italia, Estados Unidos, Canadá, Argentina y ganó la admiración del planeta. Las campeonas del mundo compitieron en otros continentes. París, Brasil, Taguán. La imagen de las sirenas especiales fue adoptada por Peña Nieto. Nos invitaron a un evento en la presidencia, nos prometieron que nos iban a apoyar para ella defender esa medalla de oro. Jamás llegó el recurso. México estuvo ausente en Italia 2016. El campeonato mundial no pudimos ir. Si nosotros no tenemos un apoyo económico, es muy difícil. Yo no tenía conocimiento de esto, lo siento mucho. La falta de apoyo oficial, los genes, los prejuicios. Contra todo, las sirenas siguen. La falta de apoyo oficial, los genes, los prejuicios. Seguimos en Italia. ¡Gracias!